La construcción de la parroquia data de los siglos XVII y XVIII, las fachadas de cantera rosa y en el centro es posible observar la imagen de San Agustín. Su edificación se atribuye al arquitecto Vicenzo Barroso, quien dirigió la creación de la Catedral de Morelia. El altar principal dentro del templo fue terminado en 1760. Es de un solo cuerpo y resguarda la imagen de San Agustín y de la Virgen María. La cúpula central está dedicada a San Jerónimo, San Agustín, San Gregorio y San Ambrosio. Y lo que más llama la atención es el órgano que se encuentra frente al altar principal en la parte superior de la parroquia. ¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? El día de hoy estamos en el municipio de Tlaxcoc, Tlaxcala y bueno vamos a visitar varios lugares de aquí, los más importantes como lo es la parroquia de San Agustín, la capilla del calavario, el centro, etc. Así que vamos a comenzar. Amigos pues ya vamos llegando a la capilla del calavario, me sorprendo porque es una capilla grande, bonita, ustedes véanla. Amigos pues ya vamos llegando a la capilla del calavario. Y amigos esta es la capilla del calavario, fue terminada en el año de 1988. Bueno amigos ahorita vamos a ir al panteón municipal de Tlaxcoc, bueno porque aquí descansan los restos de algunos familiares y pues bueno ahorita vamos a ir para allá y le seguimos grabando amigos. Amigos ahorita vamos a ir para allá y le seguimos grabando a la capilla de Lourdes, véanla ustedes amigos. Me comentan que esta iglesia es viejísima, o sea tiene muchísimos años. Vean, vean, ay bien me cansé de tanto caminar, pero bueno amigos vean, aprecienlos. Esta es la capilla de Lourdes, edificada en cantera rosa y un estilo inoclático en el año de 1898. Lourdes, edificada en cantera rosa y un estilo inoclático en el año de 1898. Estos son los laberintos de Tlaxcoc. Amigos, por esto Tlaxcoc es famoso con sus misiotes y el queso artesanal de Tenate. También.